Estamos de regreso con más de nuestro programa en esta tarde y como lo mencionamos hace un momento, antes del corte pues queremos hablar un tema muy actual, muy reciente y que bueno, todavía se ve este tipo de situaciones en nuestro país muy lamentables. Ustedes han sido testigos como miles de hectáreas de bosques están siendo destruidas en nuestro país y esto se debe presuntamente a incendios provocados por seres humanos. Y frente a esta dolorosa realidad, pues nosotros quisimos detenernos a pensar qué ocurre con estas personas, qué es lo que los motiva a causar este daño que es tan grande y tan irreversible en tendrá que incluso pues se ha llevado vidas humanas. Así es, pero qué feo la verdad. Y es que bueno, un psiquiatra nos habla de dos perfiles relacionados a esto y nos explica las motivaciones de los pirómanos y los incendiarios. Veamos la nota. En distintas provincias del país, los incendios forestales han sido motivo de preocupación durante las últimas semanas. Flora y fauna perdidas en flagelos que al parecer en su mayoría fueron provocados. Pero, ¿qué tipo de persona es capaz de generar tanta destrucción? En primer lugar, las personas con un impulso irrefrenable de encender fuego. Los pirómanos encuentran placer en las sensaciones que provoca la materia cuando se quema. Estos no lo hacen con la intención de causar daño, aunque tampoco sientan remordimiento frente a las consecuencias. El pirómano está dentro de la clasificación de las enfermedades psiquiátricas. El pirómano es una persona que encuentra placer, satisfacción al ver el fuego, las llamas, el sonido. Es un placer, una satisfacción en la preparación para cometer el acto. Se prepara, digamos así, se prepara, pero sin ningún tipo de mala intención. Otro perfil con una patología similar es el del incendiario. En cambio, este sí prende fuego por provocar daño. Con los acontecimientos que tenemos en este momento en nuestro país, probablemente no sean pirómanos, sino más bien sean incendiarios, que es otro término. El incendiario, en cambio, ese ya tiene mala intención, quiere lograr algunos resultados para él o para terceras personas. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy bien claro y analizarlo desde ese punto de vista. Esos ya son perfiles ya totalmente psicopáticos, tienen un perfil antisocial. Entonces, eso debemos tener muy en cuenta. Ambos casos requieren tratamiento y son potencialmente peligrosos. La patología no tiene cura, pero puede ser manejada. En estos casos es bastante efectiva la colaboración de los ciudadanos en general para que denuncien a las personas que tienen estos perfiles o son sorprendidos ocasionando flagelos, pues sus alcances son insospechados. Ya sean pirómanos o sean incendiarios, localizarlos y tomar un control de esa situación. Entonces, esas campañas están bien, están bien. Claro que no van a hacer efecto en los pirómanos e incendiarios, o muy pocos, sino en la conciencia de la población en general. El saldo es catastrófico. 2.000 incidentes entre incendios y conatos. Bomberos fallecidos y gravemente heridos, tratando de sofocar las llamas. Situaciones que nos desconciertan y alarman. Mentes con desórdenes merodean los bosques, atentando contra la naturaleza y los seres humanos.